Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien os doy la bienvenida un día más a mi canal Adelante, con... Mariamine Rituals En esta caza tengo ya el layering preparado Y a pesar de eso yo también le añadiría el ylan ylan, os la voy a enseñar Aquí yo tengo ya el layering preparado Siempre porque esta sin esto Para mí no, para mí no No sé dónde la tengo Aquí está No sé por qué no la he marcado Salida, corazón y fondo Vale, ya sé por qué no la he marcado Porque, bueno Ah, no, perdón, esto es leclan Aquí Fuyudor Fuyudor, aquí está Fuyudor es una fragancia muy sencilla Pim, pam, fuego y ya El ylan ylan yo lo tengo en salida Yo lo siento en salida y en corazón Es un poco, un poco, como os diría yo Estas fragancias cuya pirámide olfativa necesita más Necesita más Os lo digo en todas las rituals Y por tanto, considero que hay que añadirle lecla de rituals Que ya veis que lo compré otra vez Porque se me cayó, se me rompió, no sabéis qué peste Una peste a mi mosa del salón Porque se me cayó todo el frasco entero y se rompió Cuando se me caen los de chanel no se rompen No sé por qué Bueno, sí sé por qué Esto, bueno, entre otras cosas Porque llevan caja de cartón Y estos tengo que estar yo Cambiando de estas cajitas Porque si la compras así sola No te dan caja de cartón Entonces tienes que comprar dos Para que ya te las den en caja de cartón Por tanto, el fujudor sin leclat Para mí ni existe Y a veces incluso le añado El tri-layering Con el aceite esencial Con la gotita de Y la nida Fujudor de rituals Seguimos Aquí vienen Dos torbellinos De fragancias Dos torbellinos Que las he dejado para el final Porque me chiflan Se pueden potenciar Si tienes muchos nervios Y quieres relajarte mucho Aunque a mí Estas dos fragancias que vienen Mira, una me relaja mucho Y otra me da un humor Y una alegría Y unas ganas de comerme a mi marido Con patatas Que no os lo voy a contar La que me relaja Cosa mala Si es que me deja nueva Qué alegría Qué fragancia Más relajante A ver, tranquilidad Pero alegría No es una tranquilidad Estoy así sin ganas de nada No Me da paz Me da armonía Me da tranquilidad Hay el imperio del sol naciente Qué belleza Si esto fuera No me gustaba tanto Puede ser A mí esta fragancia Bueno Me la voy a dar Sí, tengo Leyer in hecho Pero me da igual Me la voy a dar En las piernas Me la voy a dar En las piernas Os lo prometo Aquí está Me la voy a dar En las rodillas Por detrás Esto no puede ser Más bello De verdad Me las estoy dando En las rodillas Por detrás Es que Es paz Es armonía Es estar a gusto Contigo mismo Esto es ¡Ah! Qué maravilla Rising Sun De Shiseido Bueno Pues alguna vez Cometo la locura De ponerle Ylan Ylan En la salida No le hace Ninguna Falta Cierto es Que potenciando Ylan Ylan Es demasiado Esto es demasiado En el corazón ¿Vale? En el corazón Te lo aplicas Y cuando empiezas Cuando llegas Al corazón Se llega relativamente fácil Porque eso de tu ale Por tanto Tampoco te pasa nada Si Te la vas a dar Por ejemplo En brazos En cuello Como eso de toalete Pues también te la puedes dar Por detrás de las rodillas Como acabo de decir Uy de verdad Me está llegando ¿Eh? Qué maravilla Esto es una belleza No importa Te das una crema hidratante Con una gotita O dos Si es para todo el cuerpo Ponle dos o tres De la esencia De la Nilan Y luego ya Rising Sun ¡Wow! Es que Bueno va María Mi relájate Me voy a tener que tomar Yo unas cápsulas Vamos a ver Shiseido Rising Sun ¿Qué os voy a decir? Aparte del Ilan Ilan Un Jarmín Que te mueres Es que me está llegando Una Una rosa de mayo Esto es Mosquito ¿Va está ya? Chico Está ahí cruzando El mosquito Esto es A mí me chifla De Shiseido Es de las fragancias Bueno no Te voy a decir De las que más No porque Ginza También me chifla O sea que Seguimos La otra La otra La otra Que la he dejado Para el final La he dejado Para el final Porque Esto Esto está En la salida Sí En la salida Está Estaba pensando En la salida De corazón Lleva Lleva Sí no Sí La que es salida De corazón Es esta No Esta es en la salida Solo Esta fragancia Lleva en la salida De combinación Que ya os he comentado Antes De Franjipani E Ilan Ilan No le hace Ninguna Falta El layering Con Ilan Ilan Pero si es una salida Que con Ilan Ilan Tenía que estar presente En esta En este índice De Ilans Ilans Esto tenía que estar Pensad Que es El Intense Pensad Que es Eau de Parfum Que esto Tiene un poderío Impresionante Y que yo En clima frío Sí Me animo Con Ilan Ilan Reconozco Que no Le hace falta Y que esto ya es Locura mía Absoluta Por eso lo he puesto Para el final Para que ya estéis cansados Cuando lleguéis al final Y digáis No, esto son locuras De Mariani Por tanto Esta no le hace falta La tacho Tucutucutucutucu Y ya está Y entonces me quedan Pues otras Cincuenta y tantas Cincuenta y tantas Sesenta No sé Cuarenta y muchas Cincuenta No sé Eran sesenta y cuatro Pues he quitado unas cuantas Pues ponle cincuenta Yo que sé No sé cuántas he quitado De corazones Con Ilan Ilan Que guau Re que te guau Y me amo Compartid mis vídeos Para que este grupo de Mariamigos Siga subiendo Suscribíos Si no lo habéis hecho ya Y sed muy felices Sobre todo Gracias Hasta otro día Chao Chao